Ya quiero a todas pa' que crezca su ego El muy sincero, el muy sincero No le da ninguna pena en contarte su juego Después lo vi Otra vez sabiendo que no era buena la idea De volver con él Así caí Y me perdí En sus ojos tan lucidos su mirada me atrapaba un laberinto Sin poder salir